Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Paco Brí y hoy vamos a seguir con el lienzo de modelos de negocio muy dirigido hacia la sostenibilidad, con las 17 cajas, que es el mismo número de ODS que tenemos y continuando con las preguntas que nos hacíamos, vamos a dar respuesta al legado y la huella. Recordemos que vamos a ver el por qué, cómo y con quién, el qué, para quién, cuándo y cuánto y nos vamos a centrar en esta parte del legado. Y para ello vamos a utilizar una empresa que se llama Novo Nordisk, que es una empresa que nació en 1923 en Copenhague, en Dinamarca, y tiene que ver mucho con el ODS-3. Y es una empresa que utilizamos mucho los profesores para explicar temas de innovación y sostenibilidad porque es una empresa que realmente lo viene haciendo muy bien y siempre en los rankings figuran en los primeros puestos. Ellos en el año 2020 indicaban en los medios de comunicación una frase que además nos ayuda a entender muy bien este legado y huella. Se decía que ellos han dejado un legado de 100 años en el tratamiento de la diabetes en el sector farmacéutico. Y esto es muy interesante porque es cuando empezamos a entender qué es lo que buscan las organizaciones, las empresas con este legado y esta huella. Novo Nordisk es una empresa que está muy centrada en erradicar la diabetes, lo han hecho en muchas zonas del mundo y además con proyectos muy complejos ecosistémicos, por ejemplo en Indonesia, y es una organización que nos ayuda a entender muy bien cómo podemos buscarla nuestra propia para nuestro proyecto personal. Muchas gracias y espero verles la semana que viene.